Con curiosidad, veo con sorpresa que me van a llevar Vino hacia un lado para investigar Vivo al otro lado y me vuelvo a asombrar Vivo, sé que hoy la prueba Me rompo a solo la cabeza Vivo para un lado y a lo yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vivo para un lado y a lo yo